Oh no, me escuché, oh no, what the fuck, que, que, que estás hablando, what the fuck, mira pendejo que, que haces durmiendo bajo de, que, que haces durmiendo bajo de mi cama y en mi casa, párate, que, 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 cállate mejor, párate, ahí está, que haces bajo de mi cama y en mi casa, compañero, es que quería probar tu, tu, piscina, así, así se llama, y la terminaban hoy, y por eso quise madrugar aquí, la probé, la voy a probar hoy, no, te dije que no, es más, vamos de una, no, 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 a ver, la piscina sí está terminada, pero todavía no vamos a ir, con que, con que madrugaste, durmiste bajo de mi cama, con tal de probar mi piscina, y no, no dormiste solamente porque querías pasar un rato conmigo, solamente por la piscina, sí, eres el mejor amigo del mundo, te amo, te amo, te amo, ya, se me olvidó la tecla, wey, te amo, ya, espera, yo también, wey, no, yo no te amo, te quiero, bueno, vamos ya, ¿tienes tu traje de baño? A ver, sácame, eh, mi traje de baño, por favor, hola amigo, sácame mi traje de baño, me voy a echar un chapuzón, oh, sí, compañero, what the fuck, este es una falda, wey, se mueven las cosas, eh, compañero, no, 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 esto no, yo no soy mujer, wey, oh, mejor, a ver, que me tienes por acá, oh, sí, esto sí me encanta, wey, ¿y tú te vas a dejar la falda? Eh, eh, es lo único que tengo, es lo único que tienes, sí, oh, luego te veo un regalo, wey, te voy a comprar un interior, un boxe de, de un negro 490, ¿y amigo, seu nega? Un nega, 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 om, 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 om. Om, 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 oh sí, vamos a la piscina, wey, oh no, ya la terminaron, mmm, aquí está, compañero, bienvenido a mi piscina, ¿te encanta? Cerveza, cerveza, coca, cola, coca, coca-cola, coca, coca, ya, ya cuanto, Basta, tranquilízate Y dice ¿Cómo dice? La canción Goza, vive, disfruta de la mierda No, esa no La otra Guay Se va a descontrolar No, esa no, la otra Vamos por... Vamos a portarnos mal Vamos a portarnos mal Vamos a portarnos mal Nos gusta el baño Vamos a portarnos mal No, güey, nos gusta el de sol Guau, 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 guau Nos vemos con los reglas Guau, guau, guau Todos los malintencionados Tomamos cerveza Ya, güey, ya Que te vas a rascar Arre, vamos a probar el trampolín, güey Está aquí Amigo mío Vamos a comer primero Oh, sí, vamos a comer Amanecí con hambre Oh, sí, yo también Güey, te vas a dar algo No, no te puedes No te puedes Güey, te vas a dar Güey, estás bien Güey, flota Pendejo, flota Que te vas a morir No, estoy muy pesado Me llené Sí, te puedes dar algo, güey Tienes que reposar Vamos a reposar Vamos a sentarnos aquí Vamos a sentarnos aquí Vamos a sentarnos No, el agua me desliza, güey A ver, vas a sentarnos aquí Amigo Vente, vamos a hablar aquí Relajado A ver, allá Sí Vale A ver, cuéntame Yo maté una hormiga Y la hormiga se murió ¿Te gustó? No, güey Que de pala A ver, yo te voy a decir ¿Sabes qué? Mejor vamos a jugar un juego ¿Tienes alguna moneda o algo? Dámelo Esto ¿Un diamante, güey? Sí No, estás loco Esto me lo quedo Dame otra cosa Esto ¿Esto? Sí Esto también me lo quedo, güey Dame otra cosa Ya se me acabaron Dale, consíguelo Eso No, güey ¿En serio? Eso Me tiré mi armadura completa Hijo de tu madre Esto me lo quedo Dame otra cosa, güey Un palo Un... Un... No sé ¿Qué quiso esto? ¡Eso! Güey, esa es mi casa No, 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 güey Eso no Pórtate bien O si no te voy a sacar de mi piscina, eh Dame, pues, dame Púrate ¡Eso! Una moneda Vale, perfecto El... Date la vuelta Voy a esconder la moneda Ok Y si la consigue, ganarás Ok, compañero Cuento hasta diez Tienes que conseguir la moneda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Se... Güey, yo soy el que tengo que contar Tú consigue la moneda Siete Ocho Nueve ¡Lo conseguí! ¡Ah! Sí Vale Ahora me toca a mí Escóndela, güey No sé, está por ahí Avísame Ok No veo nada, eh Ok No veo ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh, my God! ¿Dónde estará la moneda? ¡Una! ¡Una! Ya la conseguí, güey ¡No, güey! ¡Hiciste trampo! ¡No, güey! ¡No! ¡No me vamos contigo por trapazo! ¡Oh, no! Se está haciendo de noche, güey Bueno, vamos a estear el último chapuzón ¿Te parece? Sí, por supuesto Vente, vamos a brincar ¡Oh! Güey, what the fuck? Me diste muy duro A ver, este vamos a hacer en el 360 A ver ¡Oh, prrrrra! ¡Oh, what the fuck! ¡Holy shit! Güey, 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 güey! ¡Mira eso! Eso que está allá ¡What the fuck! ¡Qué es el hecho de la moneda! ¡Hola! ¡Hola! Necesito ayuda, por favor ¡Oh, no! ¡Necesito ayuda! ¡Oh, pero qué demonios! ¿Qué haces así, amor? ¿Cómo llegaste ahí? Mejor, mejor pasa Y hablemos Por favor, ayuda Tengo una recompensa Si me ayudas ¡Oh, no! ¿Lo ayudamos? Pero con tal de que tenga recompensa No, no, no Yo creo que está Yo creo que está atrapado, güey ¡Oh, no! Vamos a picar acá ¡Oh, no! ¡Oh, no, güey! ¡El agua se metió! ¡Oh, no, güey! ¡Se va a ahogar! ¡El pico! ¡Tiene su pico! ¡No! ¡Ah, sí, no voy a buscarlo! ¡No, no, no! Yo mientras tanto ¡Apúrate, güey! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Auxilio, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Oh, ya va! ¡Espera! ¡Todo, amigo! ¡Pica, pica, pica! ¡No, no! ¡Ya, ya voy a terminar, güey! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vale, perfecto! ¡Ya, velo! ¡Oh, no, 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 güey! ¡Hay que tapar! ¡Tapa con los bloques! ¡Ya va! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡Apúrate, güey! ¡Yo voy saliendo por acá! ¡Ya va, compañero! ¡No! A ver, te ilumino ¡Ya! ¡No, todavía no! ¡Apúrate! ¡Estás bien, amigo! ¡Todo el pico, sí! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¿Dónde está? ¿Dónde agarró? ¡No sé! ¡Apúrate, apúrate! ¡Ya, ya, ya! ¿Listo? ¿Estamos listos? ¡Ahí está, ahí está! A ver, listo, 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 listo ¡Listo que es listo, eh! Hola, gracias por venir y ayudarnos Yo soy Bo Esponja ¡Oh, es Bo Esponja! ¡Me voy a pillar el baú del mal! ¿Lo conoces? ¡Sí! ¡Bo Esponja! ¡Yo! ¡Yo también lo conozco, güey! ¡Sinfan tuyo! ¡Oh, qué bueno! Bueno, necesito ayuda Pero, espera un momento ¿Cómo llegaste acá? Bueno, resulta que yo vengo de esa dimensión De ese portal ¿Cuál? ¡Ah, sí! Pero está roto Y espera un momento Estamos encerrados Sí, bueno Me ha encerrado Platón ¿Platón? ¿Es un plato? No, no, no sé ¿Platón? ¡Platón! 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 ¡Ah, sí! Sí, pero a lo mejor está un poco mal No sé No, no estoy mal Lo que pasa es que estoy estresado Quiero regresar a mi dimensión Bueno ¿Ustedes me pueden ayudar? Yo no ¡Él sí! No, nosotros dos nos podemos ayudar A ver, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, Platón Tiene el bloque y el mechero Para regresar a mi dimensión Él está en la siguiente habitación Pero tengan cuidado Es muy malo Ustedes lo que tienen que hacer Es matarlo Mátenlo Y tráiganme las cosas Ja, 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 ja Espera, pero suenas tú un poco mal No, no Bueno, en fin ¿Qué te la vamos a traer Para abrir el portal? Y te vas a... Amigo, pero ven Ve picando esto, güey Pero ven, amigo, ven ¿Qué? Yo no voy a matar a nadie No, no Con usted nada más Se la vamos a pedir De amor y paz Te la despedimos Sí, pero rompe, güey Cuando vuelven las cosas rápido Hay que ayudar Te vuelvo por las malas O si no te las vamos a matar ¡Ya cállate! Eh, pica ahí Que vamos a ayudar A vos Esponja Sí, capitán Estamos listos Me alegro muchísimo Que vea mi programa No, yo no veo el tuyo Se vuelve al camino Ah, cállate A ver No, a ver, a ver Vamos a examinar el portal Güey, ¿qué tú crees que falta? Eh, un bloque Estúpido Él no te dijo Sí, es cierto Me volviste a decir Estúpido, soy mayor que tú Te voy a agarrar Y... ¿Ves el diente mío? Bueno, me lo voy a quitar Y te lo voy a zampar, ¿eh? Eso es un pedazo Cállate Bueno, ya Ponte las pilas Y vamos a seguir Ok A ver Mmm... Él dijo que está en la siguiente WTF Está lloviendo, güey Vente, vente, vente Vamos a ir despacio Shhh Shhh Hola Güey, tiene... No, no, no Espera, espera, espera Espera Tiene con qué pegar, güey Sí, el pico No, dame una espada a mí Yo no tengo O voy a ver si aquí en esta sala hay Venga, amigo A ver A ver, a ver WTF Amigo Amigo, yo hablar Amigo, WTF Eh, déjalo, pendejo Mátalo Para que nos dé la... Para que nos dé la cosa Mátalo, mátalo, mátalo Que tú puedes Ya, listo Te lo digo Vale, perfecto A ver, a ver, a ver Estamos listos, güey Bueno, ya vámonos, amigo Que ya tenemos... ¡WTF! ¿Quién demonio eres tú? ¡No, policía! ¡Corre, amigo, corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Boja esponja! Boja esponja, ¿dónde está? ¿Dónde está Boja esponja? Boja esponja ¿WTF era eso, amigo? No, no, no Él era Boja esponja El piojito tenía razón Él era bueno, güey No, en serio ¿Ustedes somos criminales? No, no No, güey No me lo puedo creer No, no, no ¿Cómo se pone vos? Ah, pero mira Vamos a hacer que entre a su portal Y se vaya, güey No, no, no Ya, ya, ya No, no, no Vamos a matarlo No, no No, mentirosa A dejar que entre Déjalo, déjalo Oh, no, vale ¡Abrelo! ¡Yo estoy a traigo! ¡Yo estoy a ganar! Tráelo, tráelo, tráelo Ok, ok ¡Muere! ¡Muere! ¡Entra tu portal! ¡Vamos a entrar! ¡Vas a morir! ¿Vas a morir tú? No, no ¡Mejor vámonos! ¡Vámonos a esconder! ¡No, güey! Espera, espera Yo lo intenté ¡Anda a esconderte! ¡Anda a esconderte! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡A ver, a ver! ¡No, me veo! ¡Me veo! ¡No, no, 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 no! ¡Esconda! ¡Ah, qué te bate! ¡Yo me voy! ¡No, me voy a tener ¡Esconda la baña! ¡Corre! ¡Amigo te... ¡Ah, mi coga de curir! ¡Ah, mi coga de tu padre! ¡Amigo! ¡Ah, qué te bate! ¡Ah, aquí no me va a comer! ¡Esconda! ¡Esconda te metes! ¡En la tela de araña! ¡Corre! ¡Ay, qué pendejo! ¡Ay! ¡Amigo! ¡Voy! ¡Corre! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Me veo de nuevo! ¡Ah! ¡Métete por la tela de araña! ¡Corre! ¿Por dónde? ¡Por ahí, por ahí! ¡Por allá! ¡Por allá, por allá, por allá! ¡Corre ahí! ¡Esconda te... ¿Dónde está? ¡No lo sé! ¡No me da ruido! ¡Dame el calladito! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Está ahí! ¡Pero sube, pues sube! ¡Está ahí! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Vos vamos a aprovechar! ¡O lo matamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira este cofre, amigo! ¡Amigo, este cofre! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Ah! 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 ¡Ah, sí! ¡Pégale, pégale! ¡Wey! ¡Cuidado, te caes! ¡Ahora! ¡Para allá! ¡No, amigo! ¡Pégale, pégale, pégale! ¿Cuándo va a morir? ¡No sé! ¡Ah! ¡No, amigo, sal! ¡Cuidado! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Tiene mucha vida! ¿Será que no vamos a poder salir? ¡Ah! ¡Oh, no, 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 no! ¡Vamos a ver, perra! ¡Se puede hacer esto! ¡Muere! ¡Muere, perra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Listo! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo, listo! ¡Hay que salir de aquí, amigo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Bueno, vámonos por acá ¡Espera! ¡No tiene este! Bueno, ¿entonces qué hacemos? ¿Lo vas a romper o no? ¿Qué? ¡Rómpelo! ¡Rompiendo el puerto! Güey, así no... Güey, rompe aquí, aquí, aquí Rompe, no se puede ¡No se puede! ¡No, no, 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 güey! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No tiene algo explosivo la teta! ¡Ah, sí! ¿Tienes...? ¡Sí, sí tengo! ¡Dale, dámelo, dámelo, dámelo! ¡Toma! ¡Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo! ¡Yo tengo esto! ¡Tengo pura basura, güey! ¡Oh, no! ¡Ah! A ver, voy a poner esto por acá ¡Sí! ¡Y vamos a salir! ¡Oh, sí! ¡Listo! ¡No, no! ¡Ah, a ver! ¿Estás listo, compañero? ¡Estás listo! ¡Ya la voy a dar! ¡No, no, no! ¡No hay más salida, güey! ¡No lo pongas! ¡Oh, no, no, güey! ¡No, no, no! ¡No lo pongas a salir! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Ah!